Trabajando en la conformación de la política turística nacional en términos de desarrollo turístico, de promoción turística y esta vez nuevamente anfitriona Paraná, Entre Ríos abriendo sus puertas a toda la región del litoral. Además, el presidente de la región litoral desde hoy es Adrián Fuertes justamente, Ministro de Turismo de Entre Ríos, así que también acompañando la gestión en lo que tiene que ver con el Consejo del Litoral junto a las seis provincias que lo conforman. Bueno, y desde la provincia de Chaco, ¿cómo vienen trabajando en políticas de Estado de Turismo y cuál es el objetivo a corto y largo plazo? Así es, la verdad que el gobernador de la provincia, el ingeniero Domingo Pepo, apuesta muy fuerte a la actividad turística como una actividad estratégica, como una política de Estado a la que por supuesto debemos darle continuidad y entendiéndola como un elemento de mejora de la calidad de vida y de generación de empleo y de generación de divisas. Así que trabajando fuertemente en esto, hemos dado muestras de ser una provincia que se está fortaleciendo muy positivamente en términos turísticos. Hemos tenido al Dakar justamente siendo la recepción en Argentina de este Dakar 2017 con un gran éxito y ayudándonos a mostrar cuáles son los secretos de Argentina. Este gran secreto que es el Chaco, así que también invitar a todos los entrerrianos a que nos visiten. Estamos muy cerquita con mucha oferta turística para ofrecer, muy buena gastronomía, fusión de naturaleza y de cultura. La verdad que en cada esquina con chaqueños que son absolutamente anfitriones de lo auténtico. Así que bueno, trabajando fuertemente en esto y como les decía el gobernador Domingo Pepo también con mucho foco en lo que es el master plan del impenetrable, este gran hito turístico que por supuesto junto al Ministerio de Turismo de la Nación y las demás provincias estamos conformando en un gran corredor ecoturístico de toda Sudamérica. Así que bueno, trabajando fuertemente en esto y nada, esperando que nos visiten y haciendo extensiva esta invitación a todos los televidentes. Bueno y ahora estamos ya cerquita de Semana Santa. Muy cerquita de Semana Santa, una muy buena propuesta también para visitar el Chaco no solo en términos religiosos porque por supuesto también tenemos toda una oferta que acompaña esta propuesta de fe del fin de semana largo de Semana Santa, un fin de semana extra large, pero también con propuestas de relax, de senderismo, de naturaleza, con resistencia y sus 630 esculturas en las calles, obras de arte en todas sus calles y por supuesto con una gran propuesta de turismo de naturaleza y de turismo cultural junto a nuestras comunidades originarias que también nos invitan a través de sus artesanías, sus telares y demás. Así que no se lo pierdan y tampoco se pierdan los sabores del Chaco que son dignos de ser probados y disfrutados allí.